¡Ey familia! Esto es Alegría del Mediodía, comenzamos. Alegría del Mediodía, tu programa familiar. Alegría del Mediodía, júramelo, júramelo que si lo verás. Alegría del Mediodía, transmitiendo desde el Cerro de la Galaxia, desde Jalapa, Veracruz, especialmente para ti, para todo el mundo, un programa espectacular, júramelo, júramelo, júramelo que si lo verás. ¡Un show espectacular! Alegría del Mediodía, tu dos, tu dos, tu tenemos. ¡Ey familia! Bienvenidas, bienvenidos, la verdad que felices, ya es jueves, ya es jueves. ¡Qué barbaridad esta semana se ha ido rapidísimo! La verdad que contentos y felices, hoy un programa, como todos los días, muy especial. Hoy tenemos una institución, 28 años de carrera musical, discos grabados, videos, éxitos en todo el país y es un honor tenerlos aquí en Alegría del Mediodía. La verdad que los van a aleitar allá en casita porque es una rondalla que canta, que toca hermoso, con unos arreglos muy especiales que ustedes lo van a disfrutar. Así que estén pendientes porque, guapísima como todos los días, Judy Acevedo que nos acompaña. ¡Bravo! Bienvenidos a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Buena música, el día de hoy nos vamos a poner un poquito románticos, o bueno, un muchito románticos, porque de verdad, como bien lo dijo Dani, una gran trayectoria que traen estos muchachones, jovencitos, ¿verdad? Y bueno, pues me da muchísimo gusto que estén todos aquí conectados a través de las redes sociales, a través del canal 26.1 y bueno, pues como siempre, un honor recibir todos los jueves este muchachón que nos va a poner a hacer ejercicio y nos va a poner en forma y aparte, un experto, Carlos Monroy, ¡bienvenido! ¡Bienvenido! Un gusto como siempre estar aquí con ustedes y hoy vamos a bailar, como empieza hoy el Festival de la Salsa, les doy una salsita, una salsita, sí, claro. Y caray, oye, es de mocajete o roja, chile seco, salsa, salsa, del ritmo salsa. No sé que una salsa para comer. Ya estaba él ya planeando sacando el pambazo y la torta. Para mi torta y el pambazo, ese es salsa, no, hombre, no, no hay. Y bueno, también les quiero presentar al más pequeñito de la familia, ustedes lo conocen, este niño que miren, solamente piensa en comida, nada de tarea, nada de obligaciones, solamente, exactamente, ahí está, él es el morrito, ¡bienvenido! Yo no sé por qué me dicen que soy el morrito que come galletas y yo no me como ni las galletas, ni las tortas, ni nada. Buenas noches, es un gusto y un placer estar una vez más, hoy es jueves, hoy es jueves de bendición, hoy es jueves para que ustedes estén disfrutando en casita, viendo alegría del mediodía, si ya está haciendo la comida, qué rico, qué sabroso, yo voy a ir un día de esos a su casa a visitarlos, y gracias por permitirnos estar en su casa, en sus dispositivos, en sus celulares, y es más, quieren que le mandemos saludos, cumples años, pues miren, en alegría del mediodía, ahí en las redes sociales, denle like, denle like, y escríbanos, escríbanos, y nosotros vamos a compartir todos los que gusten, si quieren hablar por teléfono, a las líneas telefónicas, 842-3500, ahí, ahí vamos a ver, con 228, 228, 842-3500, ahí, para que envíen su mensaje, y así es que, bueno, esta es institución, 28 años, jefe, 28 años, imagínate, estos chamacos empezaron en andadera, cuando ya andaban tocando la guitarra y cantando serenatos allá en Ciudad Cardel, un gran orgullo de Ciudad Cardel, y bueno, ¿qué les parece si los presentamos? Porque la gente ya puede escucharnos, Cardel, están prendidas todas las televisoras, esperando ver a este, a esta gran institución que es la rondalla Universo Romántico. ¡Bienvenido! Yo también amé, lloré y sufrí como tú, porque para amar también hay que fracasar. Yo también estuve enamorado como tú, yo también lloré desesperado, como tú, por alguien que no se merecía, de amor, ni por un solo día. Yo también busqué quien me escuchara como tú, yo también hallé quien me cuidara como tú, Sintiendo ese miedo escondido, que te da, un ser desconocido. Como tú, después yo me recuperé, y como tú, mi cuerpo en otro cuerpo abandoné. Como tú, sé que necesitaba fracasar para luego, como tú, saber amar. Cuando tú, por el contacto y otra piel, aprendí que quien ama, de veras, no es infiel. Como tú, hoy de la vida todo espero, porque también te quiero como tú. Alguna vez, bajo la oscuridad de la noche, me entregué a un ser amado, porque yo también estuve enamorado, así, así como tú. Como tú, después yo me recuperé, y como tú, mi cuerpo en otro cuerpo abandoné. Como tú, sé que necesitaba fracasar para luego, como tú, saber amar. Por el contacto y otra piel, aprendí que quien ama, de veras, no es infiel. Como tú, hoy de la vida todo espero, porque también te quiero como tú. ¡Bravo! ¡Bravo! La rondalla Universo Romántico, bienvenidos muchachos, bienvenidos. Qué gusto tenemos por acá el maestro Mario Rosas, un amigo de toda la vida, mi hermano de la alma. La verdad, este gran maestro, yo no tengo más que agradecimiento para él toda la vida, porque fue de los fundadores también en mi grupo musical, porque toca tropical, le toca muy bonito, gran pianista también, y la verdad que es un honor Mario, bienvenido. No, al contrario Dani, muchísimas gracias por esa oportunidad que nos das de estar aquí con esta rondalla, que le canta al amor. TV Más es la casa de todos, de todos los talentos veracruzanos, ¿verdad? Lo sabemos. Y es un honor tenerlos aquí en TV Más, en alegría del mediodía, y bueno, pues la televisión de todos los veracruzanos se enorgullece de que esta rondalla, con una gran trayectoria, 28 años Mario. 28 años ya, Dani. Comenzaste muy pequeñito entonces. Sí, más o menos, es... Algo, algo, algo. Muy pequeñito. No, muchas gracias, Dan, por esa oportunidad, un gran cantante, una gran persona, un gran conductor. Bueno, y agradecemos a la empresa por esa oportunidad que nos dan, Dani, muchísimas gracias. Bienvenido, Mario. ¿Me puedo saludar a todos sus compañeros? Eso. Bienvenido, maestro, ¿su nombre? Alan Arzaba. ¿De dónde eres, Alan? De Cardel. De Cardel. De Cardel. Eso. ¿Qué tiempo ya en la rondalla? Como 15 años, más o menos. 15 años, Dios mío. Quiere decir que pagan bien, porque mira, pagó... Sí, me aceptaron desde pequeño, así es. Qué bueno. ¿Algún saludo para Cardel? Un saludo para Cardel, para toda mi familia y para todos los amantes de la rondalla. Eso. ¿Tienen amantes entonces en la rondalla? Bastantes. ¡Ay, Dios mío! Bienvenido, bienvenido. Qué gusto por acá en el bajo, maestro, ¿su nombre? Irvin García. Irvin, ¿de dónde es Irvin? De Cardel. De Cardel también. ¿Algún saludo quiere enviar allá a la gente, a la familia, a los amigos? Pues, para mi esposa, mi mamá. ¿La de Cardel? Solo es la única. La única. Ok. La de Campion muy bien, sí. No, ya sabemos, sabemos que puros hombres fieles aquí en la rondalla, ¿eh? Sí, sí. Puros. Bienvenido. Por acá, la verdad, que nos da orgullo ver a un gran músico veracruzano, un talento, un gran guitarrista profesional, ¿verdad? Que me imagino que en sus ratos libres para desahogarse, canta romántico y toca aquí con la rondalla Universo Romántico. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo está? Muchas gracias, Daniel. Muy bien, gracias a Dios. Yo soy Enrique Núñez y soy de Úrsulo Galván, radicado en Emilio Carranza. El director general de Activo Show. Nada más, nada más. Mira qué honor tenerlo. La verdad, aquí, que ya estamos siempre con que cuando viene Activo Show, cuando viene Activo Show. Ya, Merito, ya, Merito. Pronto, pronto lo hacemos por acá, ¿verdad? Primero Dios, cuando haya una oportunidad que nos den un espacio, aquí estaremos con muchísimo gusto. Aquí es su casa. ¿Cómo te sientes en esta...? Te vemos tocando con ellos en tus ratos libres, te vemos grabando con ellos. ¿Cómo te sientes acá, Kike? Pues afortunado, primero, porque gracias a Mario, que pues desde chiquillos hemos estado en rondalla. Sí. Desde la escuela de la secundaria. Este, él es mayor que yo, pero... No. Me invitó para participar con esta rondalla que él ha dirigido durante ya... Muchos años, ¿verdad? Sí, muchos años y me siento muy contento de estar con tanto talento joven y de verdad que es un orgullo que te inviten a un lugar como este. ¿Algún saludo que quieras enviar, Kike? A todo el público que está viendo TV Más y el programa de Alegría del Medio Día, un saludo de parte de toda la rondalla del Universo Romántico para mi familia en Emilio Carranza y para todos en Úrsula Galván y Cardel y en donde nos ven en todo el mundo. Bienvenido, Kike, un gustazo. Muchísimas gracias, Kike. Eso. Por acá, también en la guitarra, tu nombre. Por aquí, mi hermano, Gabriel Espinosa Rodríguez. ¿De dónde eres, Gabriel? De Cardel. De Cardel. Este, un gusto estar aquí en este programa por el espacio que nos dan la oportunidad. Este, un saludo para mi familia que nos están viendo por ahí y para toda la gente del modelo de Cardel y como dice mi compañero, donde nos alcancen a ver. Muy bien, bienvenido. Por acá también tenemos en la voz, maestro, su nombre. Alfredo Martínez Espinosa. ¿De dónde es, Alfredo? De Cardel. De Cardel también. Así es. ¿Algún saludo quiere enviar para la gente de Cardel? Para toda la familia rondallera. La familia rondallera. Porque el romanticismo no pasa. Nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda. Es lo que toca las fibras del corazón y todo. Así es. Qué bueno. ¿Algún saludo para parte de la familia rondallera? Todo municipio cerca de la antigua, porque al final de cuentas de ahí es la familia. De ahí es la familia. Así es. Bienvenido. Gracias. Qué honor tenerlo por acá. La guitarra, también su nombre. José Vázquez Rodríguez, Ciudad Cardel. 12 años aquí en la rondalla. 4 años en el centro de bachillerato Cebeta 17. De ahí iniciamos. Ahí se inició, ¿verdad? De ahí recluta al profesor y nos integra este hermoso monstruo de música de rondalla, de música. Y además que lo hacen muy bien. Se siente el feeling que le ponen el corazón a esto. Sí, así es. Y bueno, saludos a mi familia, mi esposa y a mi mamá. Ahí es la de Cardel, ¿verdad? Sí, de Cardel, Ciudad Cardel. La de Galván, no. No, no, no. No es cierto, señora. Puros hombres fieles aquí en la rondalla, ¿eh? No se preocupen, señora. Por acá tenemos también... Oye, qué gustazo. Este chamaco canta precioso. Lo conocemos desde hace muchos años. Canta muy bonito. Una de las grandes voces que tiene Cardel. Y es un gusto que estés aquí en la rondalla. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros estar aquí. Mi nombre es Jonathan Espinoza Rodríguez para servirles. Además, compositor, ¿eh? Me mandó unos temas que... Sí, por ahí. No tengo quien me haga los arreglos. Vamos a platicar con el maestro Mario Rosa. A ver si me ayuda. Saludo para... Pero unos bonitos temas, ¿eh? Saludo para Oscar Lobo, que por ahí ya me aceptó unos temitas. Ya los grabó. Va a salir en su próximo disco. Oye, excelente. Estoy haciendo mis pininos por ahí. No, muy bien. Además, te digo públicamente, compones muy bonito. Cantas muy bien. Y la verdad que es un honor verte aquí con esta gran rondalla. ¿Algún saludo quieras enviar? Saludos para mi familia, para la familia Espinoza Rodríguez, para mi esposa. La de Cardel. Ah, ya sabía. Sí, no, no, no. La única, no, la única. No hay capillas, no hay nada. María Arlene Blanco. Para mi hijo que está viendo la tele, Dominic, amo mucho. Y para toda la familia, para toda la flota que sigue la rondalla hace mucho tiempo. Ya llevo 23 años, soy de los más viejitos aquí. ¡Gúrale! Y estuve también, usted me hizo el honor de estar ahí también, de corista de Anel y a Lobos. No, sí, como no. Muchas gracias por el permiso. No, hombre, al contrario. Bienvenido. Por acá en la guitarra otro gran maestro. Bienvenido. Muchas gracias. Jonathan Malar, de Cardel Vergo. Jonathan, muy bien. ¿Cuántos años en la rondalla? Poquitos, poquitos, nada más 20. ¡Ay, Dios mío! Ya va siguiendo a Jonathan. Sí, sí, sí. Soy también de los, casi de los de, por ahí de 1998, más o menos. ¡Uy! Entré a la rondalla. Y bueno, hasta el día de hoy agradeciendo, como siempre, al gran maestro Mario Rosa Fonseca por la oportunidad. Y bueno, en esta ocasión, ustedes también por permitirnos estar en este único programa. Es su casa. Teve más es su casa de todos los talentos como ustedes. Es un gusto y un honor teneros el día de hoy aquí. ¿Algún saludo quieres enviar? Claro que sí, para mi familia ahí en Cardel, para mi esposa, para mi hija, para mi mamá, para... Nada más. Bienvenido, bienvenido por acá también, en la guitarra, ¿tu nombre? Isidro Hernández. Isidro, ¿de dónde eres, mía? De Cardel. De Cardel también. ¿Qué tiempo ya en la rondalla? Uy, 22 años. 22 años, Dios mío. Oiga, usted 22 años en esta rondalla. Toda la juventud. Conozón, tocan tan precioso, tocan tan bonito. ¿Algún saludo quieres enviar? Claro que sí, a mi familia, a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, a toda la gente de Cardel. Muy especial, porque me pidieron, me recalgaron mucho mis alumnos de Tamarindo, municipio de Pasolovejas. Ah, muy bien. Y a todos los que nos están viendo. A todos los... ¿Tenías clases en Tamarindo? Sí. Oye, ¿pediste permiso? Claro, no, sí, y a la supervisora. Saludos a la supervisión. ¿O te viniste de pinta? No, no, claro que no. Bienvenido, maestro. Qué gusto. Por acá en la guitarra, también tu nombre. Giovanni Baez. Giovanni, ¿dónde eres, Giovanni? De Cardel. De Cardel. ¿Hace tiempo ya en la rondalla? Aprox como 13 años más o menos. 13 años. Así es. Oye, tú, ustedes ya tienen mucha trayectoria en la rondalla. Se ve que el maestro Mario Rossi paga bien, ¿eh? La verdad que voy a tener que pedirle chamba. ¿Algún saludo quieras enviar? Sí, un saludo a la familia Quintero, a mi esposa, a mi hija y a mi mamá. Muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¿Qué viene, maestro Mario? Platícame. ¿Qué viene a continuación? ¿Qué tema viene? Este tema que se llama Cara Bonita. Cara Bonita. Así es. Muy bien, maestro. A ratito vamos a tener el honor que cante con nosotros, le vamos a pedir, señor Adel Villalos, que cante una canción que grabó con nosotros, con la rondalla Universo Romántico. La canción se llama Mía, bueno, pero más a ratito. Claro que sí. Le vamos a pedir ese gran favor, mi amigo de toda la vida. Bienvenidos, qué gusto estaríamos por acá. Bienvenidos. Señoras y señores, un honor tener desde Cardela esta gran rondalla Universo Romántico aquí, en Alegría del Mediodía. ¡Vámonos con más música! Rondalla Universo Romántico La distancia no es razón para olvidarte, al contrario, te extraño cada día más. La distancia no es razón para alejarme, cada día estás más cerca de mi corazón. Y soy feliz cuando me dices que piensas en mí, no puedo borrar esa sonrisa que hay en ti, y esa mirada que me haces soñar, te prometo que nunca voy a olvidar. ¡Cara bonita! ¡Cara bonita! Y quisiera tenerte entre mis brazos, que llenarte de caricias, darte mucho amor, muy cerca de mí. ¡Cara bonita! ¡Cara bonita! ¡Cara bonita! ¡Estremeces todo mi cuerpo con tan solo pensar que soy parte de ti! Será porque estoy tan enamorado, que te juro mi amor, que te amaré, te amaré por toda una vida. La distancia no es razón para olvidarte, al contrario, te extraño cada día más. La distancia no es razón para alejarme, cada día estás más cerca de mi corazón. Y soy feliz cuando me dices que piensas en mí, no puedo borrar esa sonrisa que hay en ti, y esa mirada que me hace soñar, te prometo que nunca voy a olvidar. ¡Cara bonita! ¡Cara bonita! ¡Cara bonita! Tu basura y tu ternura se han clavado de mí, en tu cuerpo confiarte, en tu fotografía, me haces tan feliz. ¡Cara bonita! ¡Cara bonita! ¡Que quisiera tenerte entre mis brazos, para llenarte de cariño! Darte mucho amor, muy cerca de mí, cara bonita. Borrito, eso lo hubieras dado de regala, eso te hubiera dado de regala. Y también de ahí luego que se vaya con la piralica, que le canten a la piralica. La piralica, ¿quién es la piralica? Mami, mi amiga, ¿qué te digo? Mi amiga, mi amiga. Y después que se vayan con Carmen y luego con Lupe. No, 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 ya imagínate con todas tus amiguitas, amiguitas. Son mis amiguitas, mami. Pero primero tú vistes, cara bonita. ¿Cómo ves? Qué bárbaro, qué bárbaro con este niño. Oigan, pues muchísimas gracias a todos los que ya están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a empezar a mandar saludos también a través de la línea telefónica, quienes nos marcaron, quienes ya hicieron su llamadita. A ver, cuéntanos, ¿a quién tenemos en la línea? Tenemos a Ángel Beranza Sandoval, un saludo. A también a Utinio Sandoval, un saludo también. Tenemos a Ramiro Morales, guitarrista de Flamante FMX, un saludo para allá. Y también tenemos a... Felicita a... No, felicita a Enrique Núñez, que está al aire. Ándale, ahí está, miren nada más. Parte de la rondalla, parte de la rondalla. ¿Y quién más? A Manuel Hernández, que toquen la de la canción de... Vamos a darnos tiempo. Vamos a darnos tiempo. Nos damos un tiempecito por ahí. Nos damos un tiempecito. No, yo te voy a dar un tiempecito, vas a ver, si no, para que haga su tarea. Elsa Martínez, saluda a su nieto Alexis Daniel Medina Martínez. Un saludo, nieto. Desde Lerda de Tejada, muchísimas gracias. Y ahora sí, a través de las redes sociales, a ver, morrito, cuéntanos. Antony Mart, Bautista Rodríguez. Hola, mis amigos, de alegría de mañana, no, es alegría del mediodía. Qué buena rondalla, como para llevarse a mi novia, nada más que mi novia no se entere. Saludos cordiales a Villalobos y a Judy. Víctor Manuel, Gaona Suárez, que canten en serio, por favor, para mi novia Abril, que escucha en mi Sandra Veracruz. Ándale, canten. Qué bonita rondalla. Manuel Osorio, Antonio, saludos desde el Oso de México. Soy veracruzano. Un saludo al Oso. ¿Quién más tenemos, Manuel? Dice por acá, Paquito Barradas Vázquez. Saludos, Flota, desde Carden, Alma Rosa, Medina. Saludos a Liliana, a Michelle Díaz, también a Mercedes Hernández. Saludos al programa desde Cuba. ¡Órale, muchas gracias! Mercedes Hernández, muchísimas gracias. Te mandamos un saludo muy cordial. Muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Espero que te guste el programa y que lo veas todos los días. Saludos también para nuestro fan destacado, Víctor Rosales. Dice, buenas tardes. Saludos a todos ustedes desde Puebla, fanáticos de su programa. Soy baterista y saxofonista también. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias. Y bueno, para todos aquellos que quieran venir a este programa, es un espacio libre, abierto para todos ustedes. Y bueno, pues les hacemos la cordial invitación. No solamente del estado de Veracruz, sino de todos los estados. Son bienvenidos. Suscríbanos a través de Alegría del Mediodía si quieres asistir al programa con tu grupo musical. O si quieres nada más venir aquí, acompañarnos a ver el programa en vivo, también lo puedes hacer. Estamos en Jalapa, Veracruz, en Cerro de la Galaxia. Solamente tienes que llegar a las 12 y bueno, pues te reportas con nosotros. Y con mucho gusto te invitamos a que vengas aquí al programa. ¿Sale? ¿Y ahora qué sigue, morrito? Pues venimos. Qué bonita es la rondalla. Qué bonitas, qué canciones. Pues vamos a escucharlos una vez más, ¿no? Vamos a que la gente se alague con su voz, con las guitarras, con todo lo que tienes, porque estamos aquí en Alegría del Mediodía. Universo Romántico. Hablando en serio, será mejor que nos sigamos adelante. Que no me mires con ojos de promesas y sonreír como así sin querer. Tú no lo sabes, pero yo tengo cicatrices que ahora tú no ves. Y tengo miedo de entusiasmarme, de intentar y sufrir otra vez. Hablando en serio, no quiero que tú seas solo una aventura, no quiero disfrutar de esa locura. Por una noche apenas y nada más. Hablando en serio, entre nosotros debe haber más sentimiento. No quiero tu amor por un momento y luego arrepentirme por lo que pudo ser. No dudo que me ames demasiado, pero por entregarme ciegamente al amor he sufrido tanto que hoy mi corazón solo necesita tiempo. Y te prometo que mi amor por ti durará lo que otros amores jamás han logrado, lo eterno. Tú no lo sabes, pero yo tengo cicatrices que ahora tú no ves. Y tengo miedo de entusiasmarme, de intentar y sufrir otra vez. Y tengo miedo de entusiasmarme, de intentar y sufrir otra vez. Y tengo miedo de entusiasmarme, de intentar y sufrir otra vez. Un sentimiento que como ayer, mi corazón implora. Dame una oportunidad y te demostraré en nuestro mundo de amor. Cómo es grande, cómo es grande mi amor. Seguimos, 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 en ayer el día, contentos, felices, llenos de romanticismo. Esta rondalla excepcional, qué arreglos, qué temas bien escogidos. La verdad, bajo la dirección del maestro Mario Rosas. 28 años de trayectoria. La verdad que ojalá que la estén invitando en casita. Por ahí tenemos, también vamos a tener en la sección de video, por ahí, pues vamos a presentarles un video, un estreno, ¿verdad? De un grupazo que, bueno, por ahí quedó de echarnos una llamada. ¿Ya estamos al aire? Oye. Ya tengo ahorita la llamada. Hola, hola. Hola, hola, Daniel. ¿Cómo estás, hermano? Judy, ¿cómo están? A todos por ahí, un saludo. Oh, Rolando, el tiburón. Rolando Vázquez. Internacionales Vázquez. Ah, qué gusto, Rolando. Gracias por tu llamada. ¿Cómo estamos, Rolando? ¿Dónde andas? Triunfando. Bien, hermano. Muchas gracias, primeramente, a Dios y al público y a ustedes que nos dan la oportunidad de poder proyectar nuestra música y la gente se entera de todo lo que estamos haciendo. Y, pues, aquí andamos trabajando, bendito Dios. Nos toca ahorita, después de una larga gira que hicimos por Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero, que nos toca ahora el sábado en la Tocan, en la feña del mango. Entonces, pues, por ahí vamos a estar y el 14 de junio, muy atentos que estaremos ahí en el programa, dándoles, pues, ya lo nuevo, ya llevando toda la orquesta completa con el ballet y coro. Oye, de veras, oye, Rolando, muchísimas felicidades por todo este gran espectáculo que has montado en Internacionales Vázquez, ¿verdad? Coros, bailarines, una gran orquesta que te acompaña y los arreglos que estamos escuchando con estos temas que, precisamente, hoy nos das la primicia de este gran video de Juguito de Piña con los Internacionales Vázquez. Y la verdad que va a ser un honor estrenarlo aquí en Alegría del Mediodía. Ya sabes que TV Más es tu casa, Rolando, y el 14, el viernes 14 de junio, aquí estará en vivo y a todo color esta gran, pues, orquesta veracruzana, este gran grupo veracruzano como son los Internacionales Vázquez. Te felicitamos, Rolando, porque te vemos por todos lados, por todo el país. Andas llevando este nuevo espectáculo que ahora traen los Internacionales Vázquez y que, bueno, vas a estar en la Feria de Actopa, nos estás platicando, ¿verdad? Sí, vamos a estar el sábado 25 por ahí, Dani. Oye, Rolando, bien dicen que hay que innovar o morir y, bueno, pues, tú que estás haciendo, pues, estas innovaciones, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo de repente dijiste, sabes qué, voy a meter un show, un espectáculo nuevo? ¿Cómo fue? A ver, cuéntanos. Fíjate que esto se me ocurrió porque empecé a ver que muchos compañeros del grupo empezaron a grabar y a innovar su música y empezó a funcionar. La gente lo empezó a, la gente ya conocía la música, pues, le empezó a gustar mucho más y la gente nueva conoció los temas que los escuchaban, pero no sabían quién los interpretaba. Entonces, bueno, yo creo que es una ola de grupos que hemos hecho esto y yo dije, bueno, yo creo que la música de Vázquez es una música que dejó huella y que marcó una generación y no podíamos quedarnos atrás y, bendito Dios, gracias a mi compañía Universal, Fonovisa, que me abrieron las puertas, se pudo lograr este sueño. Un sueño que, de verdad, a mí ya lo tenía de mucho tiempo y, bueno, lo hemos logrado y a la gente le está gustando mucho. Lleva el jugo de piña en todas las páginas, lleva alrededor de 22 millones de views. Entonces, eso es una marca bastante formidable, ¿no? Oye, Rolando, pues, muchísimas gracias por tomarte la molestia de llamarnos y es un honor que nos presentes este nuevo videoclip de juguito de piña con Intencionales Vázquez. Y, bueno, el 14 aquí te esperamos temprano, ¿eh? Te esperamos. No, es que eres un profesional y que siempre llegas bien temprano. Vamos a hacer un montaje de escenario súper, ¿eh? Así es que no digan que luego los otros grupos digan, no, es que tú le montaste a él. No, lo voy a montar yo, ¿eh? Ándale, aquí te esperamos entonces. Te va a ayudar, Daniel. Preséntanos, preséntanos el video, Rolando, de tu voz, por favor. Les dejo este gran video del jugo de piña, un tema ya clásico para la gente. Muchas gracias por su apoyo. Gracias, Daniel, gracias, Judy, a todos. Muchas gracias a toda la proyección de TV Más. Gracias. Gracias, Rolando. Un abrazo. Y aquí nos vamos con este video nuevecito. Aquí un estreno en la realidad. Esto es juguito de piña. Eh, allá. Uy, uy, uy. De verdad, de verdad, estábamos comentando qué buen show, qué buen video hicieron. La verdad, una producción excelente. Muchísimas felicidades a Rolando Vázquez y a todo el equipo. Qué burro. Y, bueno, pues, es el momento. Ahora sí, también de seguir bailando, de activarnos. ¿Qué vamos a tener, morrito? A ver, a ver, a ver si siento como. Pareja de baile. Como la hacen. ¿Qué día nos traen la coreografía? Como la de Rolando Vázquez, como el triberdón. ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Para acá? Para que supongan. No, pero hoy vamos a tener. Prometieron. Yo le escuché que nos iban a hacer una salsita de molcajete. No, ¿qué salsita? Haciendole con un merengue. De postre un merengue. De postre un merengue. De postre con un merengue. No, a ver, platícanos cómo, de qué se trata la rutina que vamos a tener. Hoy tenemos un merenguito electrónico y una salsa. ¡Ándale! Una salsita. O sea, una salsita, como bien lo decías, para ya empezar el Festival de la Salsa, el Salsa Fest 2019, que hoy inicia. Y que todos aquellos que se ganaron sus pases aquí a través de Alegría del Mediodía, bueno, pues espero que asistan. Por allá nos vemos el fin de semana. Disfruten mucho. Empezamos hoy y empezamos también contigo, Carlos Morón. Aquí empezamos con Zumba al ritmo de salsa. ¡Salsa! ¡Vámonos! ¡Estamos en la alegría del mediodía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué buena está, qué buena está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Y ahora los muchachos me van a decir cómo dice esto. ¡Vamos! ¡Eprendido que lo tengo! ¡Toma! ¡Vamos! Todo el mundo en atención Que aquí llegó la timbán Un, dos, tres, gozando Un, dos, tres, bailando Un, dos, tres, brincando Un, dos, tres Chiquito timbán Ahora sí Ahora sí Ya me estaba yo interrumpiendo, qué bárbara, qué bárbara Espérate, espérate No, ahora sí nos pusieron a bailar Ahora sí nos pusieron a bailar Este morrito no quiere, pásale, pásale Si este morrito no quiere ser el morrito original Porque mírelo, mírelo, igualito Somos igualitos ahí No, no, no Te falta nada más un poquito Los morritos Mira, a ti de estar planito Pero tenemos la misma energía Y le movemos Quiero mandar un saludo a todas mis alumnas A todos mis alumnos que nos están viendo Al maestro Jaime Que también nos está viendo de la martes, muchacho de agosto Que en el otro programa voy a traer mis alumnos ¡Ándale! Aquí los esperamos Aplíquense porque el próximo jueves Los esperamos aquí con mucho gusto Y bueno, nos dieron un poquito de merengue Un poquito de salsa ¿Y qué empieza hoy? Hoy comienza el festival de la salsa Salsa FET 2019 Así es Y Yudi que viene siendo hoy Jueves 23 de mayo ¿Quién crees que va a estar? A ver, ¿quién? Sierra Maestra Gilberto Santa Rosa El gran combo de Puerto Rico, mami Y el día de mañana El día de mañana Luis Enrique También Willy Colón Y los cubaneros Van el día El día sábado ¿Quién va a estar? El día sábado va a estar Oscar de León Víctor Manuel Y Mariano Ruiz Ahí está Y el domingo tenemos Un congreso internacional de salsa Para que ustedes no se lo pierdan En este Salsa FET 2019 Buenísimo Muchas gracias Carlos, te esperamos el próximo jueves Con tus alumnos Así es, nos vemos Gracias, gracias Guapísima, pequeñito Morrito, Morrito 2 Muchas gracias Lo prometido deuda Hoy con la rondalla Y el gran lobo de la cumbia Dani Villalobos cantando Haciendo esa fusión Imagínate Esto va a estar buenísimo Dani Con la canción mía Que ya anteriormente Ya habían grabado Pues ahí Los vamos a tener hoy Con la rondalla Universo romántico Aquí en Alegría del Medio Día ¡Ay Dios mío! Universo romántico Mía Mía Aunque tú vayas Por otro camino Y que jamás Nos ayude el destino Nunca lo olvides Sigue siendo mía 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 Porque jamás Dejarás Dejarás de nombrarme Mía Y cuando duermas Y cuando duermas Habrás de soñarme Y hasta tú misma Dirás que eres mía Mía Aunque mañana Aunque mañana Y de alegría Que aquellos labios Que te besen Mía Mía Y noche Y día Cuando te encuentres vacía Con ansia loca Gritarás Que eres eternamente mía 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 Aunque con otro Contemples la noche Y de alegría Hagas un derroche Nunca lo olvides Sigue siendo mía 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 Porque jamás Porque jamás Dejarás De nombrarme Y cuando duerma Habrás de soñarme Hasta tú misma Dirás que eres mía 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 Llorar en tus brazos Nunca lo olvides Sigue siendo mía 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 Felicidades Muchachos Se contagia uno Con tanto romanticismo Yo no sé Que siento aquí Unos pelitos Pelitos Así que se me levantan Y se me levantan Cuando los oigo Y las voces Y todo Me voy a pasar De este lado Maestro Mario Rosas La verdad que Queremos agradecerte Muchísimo El que hayan venido El esfuerzo Todos sé que trabajan Que tienen ocupaciones Y dedicar Pues un espacio Para traer también Un poco de romanticismo Aquí a TV Más Alegría del Mediodía Felicidades Por estos 28 años De trayectoria Maestro Mario Rosas Por esa tenacidad Por esa calidad Tanto musical Como humana Que se siente Aquí en esta Grandiosa rondalla No al contrario Daniel Muchísimas gracias Bueno Pues Un honor Un honor Estar Hoy en este Bonito programa De Alegría del Mediodía Aquí en TV Más Y bueno Daniel Villalobos Toda una institución Todo un maestro Del estado de Veracruz Hay que reconocer Que ha sido maestro De muchos 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 Músicos Y bueno Yo fui uno de sus alumnos Le aprendí muchísimas cosas A este gran maestro Él era mi maestro Él era mi maestro No, no Al contrario Lo que hoy sé Lo que soy Tengo que decirlo Se lo debo A Daniel Villalobos Musicalmente Crecí con él Mucho en su grupo Y bueno Ahora puedo transmitirlo También a nuevas generaciones Y no queremos Que muera esta música Tan bonita Música romántica Que agarramos temas De diferentes autores De diferentes artistas Intérpretes Y bueno Lo hacemos a manera de rondalla Muchísimas gracias Dani Por esta oportunidad Muchas gracias maestro Y a todos A todos Muchas gracias Yo quiero preguntarle Quien es Julio López Perdón Julio López Sí Dice que le comenta Que Enrique Núñez Se les olvidó Mandarle saludos Allá en Matadejo Oye para Rita Que te manda saludos En Paso Oveja De ver a Rita Marita te está viendo Saludos mi Rita Grande amiga Vamos a dar un saludo Para quien Claro un saludo Para toda la gente De Matadejo Veracruz Un lugar donde Me dieron la oportunidad También como dice Mario De crecer musicalmente Allá inicié En Matadejo Saludos Y dice Pedro Salazar Invita a la rondalla A la feria de Jico Mira esto Lo están invitando Que vaya De veras Mario ¿A qué teléfono Los pueden contratar? Claro que sí Al 296-167-83 A ver 296-167-83 Y pueden ir A cualquier serenata Claro que sí Teatros del pueblo Para todo Así es Para todo Bodas Bautizos 15 años Serenata Para su querida Querida amiga Dijera acá Mi amigo ya no Para la esposa Para la amiga Muy bien Un saludo Tengo para Floriza Vázquez Castillo De Jite de Batamoro Saludo a sus nietos Angelito Castení Sarita Josué Laomi Daniel Y Malani Y bueno Mañana ¿Quién viene Morrito? Mañana viene el grupo La Clave La Clave Mañana nos esperamos Pues mañana Nos vemos por acá Señoras y señores Gracias A la rodilla Universo Que tengan bonito Viaje de regreso Que Dios los acompañe Hasta Cardel Y gracias por este Gran esfuerzo De estar con nosotros Ya nos vamos Gente bonita Gracias Ojalá que hayan disfrutado Este programa Mañana Nos vemos Esto fue Alegría De mediodía Nos vemos con música Hoy para hablar Que con palabras No sé decir Como es grande Mi amor Por ti Y no hay nada Que comparar Para poderte A ti explicar Como es grande Mi amor Por ti Ni el mismo sol Ni las estrellas Ni el mismo mar Ni el infinito No puede ser Como este amor Ni más bonito Me desespero Me desespero Por encontrar Por encontrar Por encontrar Alguna forma Para expresar Como es grande Como es grande Mi amor Por ti Por ti Nunca te olvides Nunca te olvides Por ti Y un segundo Que tú eres todo Que tú eres todo No puede ser No puede ser No puede ser